La verdad, no suelo hacer videos referente a la selección mexicana, pero esta vez quise hacerlo porque he estado viendo en las redes sociales, pues que se ha criticado mucho al técnico Osorio por sus rotaciones, que se ha criticado mucho a los jugadores cuando llegaron de allá de la Copa, ahora de la cual ya sabemos todos que quedaron eliminados por su similar del Jamaica, y también sé los miles de pretextos que están poniendo que es una selección B, que no sé qué más, señores, es una selección B con jugadores de primera división de la liga mexicana, de la liga MX, yo sé que no son jugadores de primer mundo, o de primer nivel, o internacionales como se podría decir, pero sí son de un buen nivel de la liga mexicana, y ojo, no estoy criticando a las chivas, porque muchos van a pensar que les estoy tomando a las chivas, pero este equipo, esta selección B, que quedó fuera de la Copa de Europa, la base eran jugadores del equipo campeón de la liga mexicana, de las chivas rayadas, ¿a qué voy a esto?, he escuchado comentaristas en las redes sociales que dicen que primero hay que tener educación, que no se vale ofender a los jugadores, yo les digo a este tipo de comentaristas, ¿qué esperaban?, ¿qué esperaban?, si estamos hablando de que México es un país 90, 98% futbolero, ¿sí?, ¿qué esperaban?, ¿que lo recibieran con los brazos abiertos?, ¿con aplausos?, ¿con cohetes?, ¿o qué chingados?, no, son jugadores de primera división, México se supone que es el rey de la CONCACAF, hace poco quedaron eliminados la selección disque A del mundial de, perdón, de la Copa Confederaciones, ¿sí?, y decían, ah, pues es que allá, pues es otro nivel, y la chingada, sí, definitivamente, yo no pensaba que fueran a ganar, pero ahora aquí, en la Copa de Oro, que quedan eliminados con Jamaica, sin demeritar a los Jamaica y no sé, con Jamaica, la selección disque B queda afuera, de su zona de confort, de la zona de confort de México, de donde supuestamente son los reyes, pues ya vieron que no lo son, y discúlpenme a esos jugadores de la selección que se sienten ofendidos porque la afición les dijo groserías, o qué sé yo, pero no ganan un peso, señores, es un empleo el que tienen, y sí, tal vez digan, la afición mexicana no me paga, pues de alguna forma sí, porque te llenan estadios, te compran tus uniformes, consumen los productos que ustedes anuncian en comerciales, así es que la selección mexicana tiene el derecho de exigir y de estar molestos con la pobre y nefasta actuación que dieron en la Copa de Oro. Recuerden, eran los reyes, señores, ya no lo son. Entonces, no justifico que los ofendan, pero sí entiendo que la afición mexicana está no enojada, encabronada y con justo derecho. La selección mexicana es de la afición, es del país. Y olvídense ya, señorito, de ay, es que me hablan mal, ay, es que me gritan, es que me critican. Es su chamba, señorito, y tienen que hacerla lo mejor posible, porque yo sí creo que son mejores esa selección B que la selección de Jamaica. ¿Qué les falta? Ir al mercado a comprarse una canasta de huevos. O sea, son mejores que ellos y quedaron eliminados de la Copa de Oro, de donde eran los reyes, señor, ya no lo son. Así es que la afición tiene todo el derecho al mundo, a mi punto de vista, de estar molestos, de estar encabronados, de estar enfadados, de estar hartos, porque siempre es lo mismo. Siempre hay un pretexto. El culpable, Osorio, los jugadores, la directiva misma, todo mundo lo sabe. Ese señor de Decio de María y sus compinches, ¿desde cuándo tendrán que haber sido de la selección mexicana? Pero lo lamentable es que llegue quien llegue, solamente ven por los fines económicos y no por el nivel futbolístico. Esa es mi opinión el día de hoy. Me gustaría saber la tuya, déjala en la caja en los comentarios. Quiero agradecer a la gente que se ha suscrito a mi canal, ya rebasamos el número 200. La verdad es que a mí me sigue sorprendiendo la respuesta. Como lo he dicho siempre, aquí se vale opinar, es su canal, ustedes lo hacen. Y de verdad, quiero agradecerles sinceramente por todo el apoyo. Los invito a seguirme en Twitter, en la descripción dejo mi cuenta de Twitter. Y bueno, pues mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!